El peor momento de Cintia Fernández No me lo esperaba, el peor momento de Cintia Fernández Después de haber quedado fuera del Bailando 2018, por voto telefónico contra Mary del Cerro, Cintia Fernández recibió una nueva mala noticia que la tomó totalmente desprevenida. La diosa, que tuvo un año con mucho trabajo y exposición mediática, tuvo un nuevo mal trago en su carrera profesional que le cayó como un baldazo de agua fría. Cintia Según ella misma lo confirmó en diálogo con el sitio de espectáculo Ciudad Magazine, la producción decidió despedirla de involucrados, el ciclo de América Televisión del horario matutino conducido por Mariano Yudica y Pia Sao. Cintia No ves el mejor fin de año en el plano laboral para Cintia. La panelista fue desvinculada del ciclo y lo confirmó en las últimas horas, aunque aseguró que desconoce los motivos por los que se tomó esa medida. Lo único que te puedo decir es que es un momento difícil para mí porque me dejaron sin laburo en fin de año y yo necesito trabajar muchísimo, aseguró la bailarina al portal de espectáculos. Luego, agregó, no me esperaba esta noticia. La verdad es que estoy con muchas ganas de trabajar y buscando trabajo, admitió. Me sentí muy cómoda. No sé, la verdad es que desconozco los motivos y me pone triste, pero nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué habrá ocurrido? La diosa, que tuvo un nuevo mal trago en su carrera profesional que le cayó como un baldazo de agua fría. Según ella misma lo confirmó en diálogo con el sitio de espectáculo Ciudad Magazine, la producción decidió despedirla de involucrados, el ciclo de América Televisión del horario matutino conducido por Mariano Yudica y Pia Sao. No ves el mejor fin de año en el plano laboral para Cintia. La panelista fue desvinculada del ciclo y lo confirmó en las últimas horas, aunque aseguró que desconoce los motivos por los que se tomó esa medida. Lo único que te puedo decir es que es un momento difícil para mí porque me dejaron sin laburo en fin de año y yo necesito trabajar muchísimo, aseguró la bailarina al portal de espectáculos. Luego, agregó, no me esperaba esta noticia. La verdad es que estoy con muchas ganas de trabajar y buscando trabajo, admitió. Me sentí muy cómoda. No sé, la verdad es que desconozco los motivos y me pone triste, pero nada, ¿qué vamos a hacer?. ¿Qué habrá ocurrido?. Después de haber quedado fuera del bailando 2018, por voto telefónico contra Mary del Cerro, Cintia Fernández recibió una nueva mala noticia que la tomó totalmente desprevenida. La diosa, que tuvo un año con mucho trabajo y exposición mediática, tuvo un nuevo mal trago en su carrera profesional que le cayó como un baldazo de agua fría. Según ella misma lo confirmó en diálogo con el sitio de espectáculo Ciudad Magazine, la producción decidió despedirla de involucrados, el ciclo de América Televisión del horario matutino conducido por Mariano Yudica y Pia South. No ves el mejor fin de año en el plano laboral para Cintia. La panelista fue desvinculada del ciclo y lo confirmó en las últimas horas, aunque aseguró que desconoce los motivos por los que se tomó esa medida. Lo único que te puedo decir es que es un momento difícil para mí porque me dejaron sin laburo en fin de año y yo necesito trabajar muchísimo, aseguró la bailarina al portal de espectáculos. Luego, agregó, no me esperaba esta noticia. La verdad es que estoy con muchas ganas de trabajar y buscando trabajo, admitió. Me sentí muy cómoda. No sé, la verdad es que desconozco los motivos y me pone triste, pero nada, ¿qué vamos a hacer?. ¿Qué habrá ocurrido?. Después de haber quedado fuera del bailando 2018, por voto telefónico contra Mary del Cerro, Cintia Fernández recibió una nueva mala noticia que la tomó totalmente desprevenida. La diosa, que tuvo un año con mucho trabajo y exposición mediática, tuvo un nuevo mal trago en su carrera profesional que le cayó como un baldazo de agua fría. Según ella misma lo confirmó en diálogo con el sitio de espectáculo Ciudad Magazine, la producción decidió despedirla de involucrados, el ciclo de América Televisión del horario matutino conducido por Mariano Yudica y Pia South. No ves el mejor fin de año en el plano laboral para Cintia. La panelista fue desvinculada del ciclo y lo confirmó en las últimas horas, aunque aseguró que desconoce los motivos por los que se tomó esa medida. Lo único que te puedo decir es que es un momento difícil para mí porque me dejaron sin laburo en fin de año y yo necesito trabajar muchísimo, aseguró la bailarina al portal de espectáculos. Luego, agregó, no me esperaba esta noticia. La verdad es que estoy con muchas ganas de trabajar y buscando trabajo, admitió. Me sentí muy cómoda. No sé, la verdad es que desconozco los motivos y me pone triste, pero nada, ¿qué vamos a hacer?. ¿Qué habrá ocurrido?. El ciclo de América Televisión del desierto es una hora en la que se acostumbra. ¿Qué habrá ocurrido es?, pero no me Edwards. Gracias por ver el vídeo,眼uaje, Andalera, Tugada, 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 Tugada.